Hey, muy buenas chicas, estamos aquí en un nuevo video. El día de hoy estamos acá con David YouTube en este juego que... ¿Cómo se llamaba, David? Damon Uts. Damon Uts. Estamos en este juego con David, acá estás... Hola hermano, ¿por qué sos amarillo? Yo soy blanco. Uh, mira, se ha unido uno de la partida. Wow. A ver, este juego se trata de que uno es el impostor y tiene que matarlos. O si no, podemos tener una discusión. Y el que más botea a otra persona, pues entonces pierde. Hola, David. ¿Y por qué estamos en un cohete? Mucho. Mucho fleiva. Esto tarda mucho. Pero mira a todos los jugadores que se han unido. What the fuck? Bueno, bueno, bueno. Ya está, ya es demasiado, ¿no, David? Listo, ya comenzamos. El total, David, es el amarillo. David es el chico que tiene color amarillo. Por eso ven que se llama David YouTube. A ver, ya iniciamos, ¿eh? Ojo. No. Vale, que te había pensado que iba a salir. Soy el impostor, creo, ¿eh? Bueno, yo me voy. No sé si soy el impostor. Corre. En total ya te había escondido. Soy el impostor, David. Me mataron. Me mataron. No. Me mató. Me mató. Tocaron, tocaron. ¿Al cuál? Es el azul, el azul. Ahí está. El azul. ¿El azul de este? Sí, sí, sí. Es el azul. Es el azul. ¿El azul? Es el azul. Es el azul. What's up, what's up, what's up. Es el azul. Azul. Es el azul. ¿Por qué me botaron a mí? ¡Boten al azul! ¿Qué? ¿Tengo que tocar la X si lo toco acá? ¿Al azul tengo que tocar la X o tengo que tocar el bien? Están abocados, tío. Hay que escribir, hay que escribir. A ver. Es... Es verdad, tenemos que escribir. El azul mató a mi amigo. Claro. Aunque seamos hermanos, tengo que escribir que somos amigos. Sí. Ocho fleiva. No van a decir, van a sospechar que estamos en el mapa. Y claro. Además, después de tanto... Todo está el azul. Todo está el azul. Bueno. El azul así. Yo estaba, yo estaba en coso. Acá, ¿cómo se llama esto? El azul voy a perder. Murió el azul. ¿El azul? Ajá. Además, chicos, después de tanto tiempo que nos han estado pedidos, que queríais más que Bid. ¡Oh, empate! Después de hacer... Encima, chicos, después de tanto tiempo que nos estuvieron pidiendo, que me estuvieron pidiendo, jugamos con David, que querían más que Bid. Pues acá lo tenéis. Y vamos a jugar este juego. ¿Dónde estás, David? Mirá, 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 mirá. Mirá, este lo va a querer matar. Mirá, mirá, lo va a querer matar. ¡No! ¿Dónde estás? ¡Pero si no te veo! No, yo soy un fantasma, Kevin. Yo soy un de morir. Ah, vale, vale, vale. Yo voy corriendo, ¿eh? Yo estoy escondido. Mirá, lo va a matar al rojo, mirá. Pero, what's your flavor? Mirá, pero mirá. Lo va a matar, tío. Lo va a matar, lo va a matar. Eres un fantasma. ¿Y cómo voy por acá? ¿Viste? ¿Viste? ¡Mato al rojo! ¡No! ¡Mato al rojo! ¡Anda a tocar la alarma! ¡Mato al alarma! ¡Mato al rojo! ¡No! ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Corre arriba! ¡Por arriba, por arriba, ahí! ¡Es alarma, es alarma! ¡Tocá, use, use! ¡Use! ¡Ahí, tocá! Ahí está, pone que fue el azul. El azul mató al rojo. ¡Azul, azul, azul! ¡Venga, vale! ¡El azul! ¡Es el azul! ¡Azul! ¡Muere! ¡Es el azul! ¡Yo le dije! ¡Yo le dije! ¡Por escribir! ¡Es el azul! ¡Es el azul! ¡Es el azul! ¡Es el azul! Voy a poner. Ahí está. ¡Es el azul! ¡Mato al rojo! ¡Listo! ¡Ya lo escribiste! ¡Ahora hay que votarlo! ¡Tengo que votarlo! ¡Tengo que votarlo! ¡Quiero votarlo! A ver... ¡Pero guacho! ¡Tío! ¡Estamos en... ¡Voten a azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Toma! ¡Comete ese azul! ¡No! ¡Te estás votando a vos! ¡No salamos! ¡Mirá! ¡Te votaron dos! ¡Te votaron a vos! ¡No! ¡Pero a este lo votaron a una banda! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Hemos ganado! ¡Ganamos! ¡Qué vida ha vencido el impostor! ¡Y eso me gusta a mí! ¡Que es que vida haya derrotado al máximo impostor de este juego! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado David! ¡Vale! ¡Siguiente round! ¡Vamos a ver! ¡No tengo batería! ¡Vamos a ver! 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 Así como chicos, por lo que les haya gustado el vídeo, si es así, pueden decirnos en los comentarios, si quieren que hagamos acá más vídeos con él, con David, y bueno, si no me quede decir, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Bye!